El Secretario Bueno Máximo El Secretario Bueno Máximo Y Me Pongo Sólo Le Doe Salgar pero No Es NoLojo En El Mar Andando Bien Jomo Swimmer Un Movimiento Profundo Que Le Da Tengo La Mente No single- Lo Oye mi pasole a выпускar Me Ponoce? con Latino y Cinco Pero Los Viejos Medios De Años que Yo Tengo Viviendo Un Sueño Qué Bueno, Es Ser Puertorriqueño Música tremendo y soy un degenio Llamame pa' lo vacilón Y legendario a lo máximo Original mami, soy yo Original Mira, respeto a lo que hicieron primero Vení entre ese vuelto y lleno Y aquí, hasta Boricua entero Lo quiero mucho, pero ahora es mi tiempo Y tú sabes que lo río yo siento A estar aquí conmigo que te pierdo La bandera de mi isla que conecto Con Fabina y Guayana que me quedo aquí Oh, allá Ey, pues, llamame, llamame, llamame Ey, pues llamame, tú y llame en Antonio That's my shit right there, but We need to be hotter That bass get cool Y llamame, hey Y llamame, yo, big up for all the audience All the cats are gonna battle Shots the loser Shots the people when they hurt Girls, we touch you Who's up in the ass and shit Who's next, who's next? Uh, 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 up to uh, uh, uh Hey, hold up, man, y'all got